Informan Daniel Galotto y Emiliano Peneras para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Primera División. Mañana de Estudios. Este viernes los jugadores de Independiente comenzaron su trabajo de pretemporada con los estudios médicos y físicos de rigor. Leandro Fernández ya no seguirán al rojo e Insaurralde pasó a despedirse. El plantel profesional comenzó la pretemporada en el predio de Villa Domínico y así comienza de manera oficial la era de Leandro Estilitano al frente del rojo acompañado por el presidente Fabián Domán. En la jornada se realizaron los siguientes exámenes. Análisis de sangre y orina Electro y ecocardiograma Análisis de la marcha Antropometría Evaluaciones funcionales y de flexibilidad Se informó que todas las tareas estuvieron a cargo del Departamento de Alto Rendimiento a cargo del Dr. Enrique Prada y del médico del plantel profesional Gustavo Ríos. Leandro Fernández no estuvo presente en la jornada porque va a continuar su carrera en el exterior con una oferta de la Universidad de Chile, mientras que Juan Manuel Insaurralde, quien también finaliza su contrato a fin de año y no será tenido en cuenta, pasó a saludar a sus compañeros. De la reserva se incorporaron Manuel Tazo, Martín González, Fernando Garroza, Sergio Ortiz, Matías Sosa, Ramiro Lobo y Tiago Mastolorenzo. Informaron Daniel Galotto y Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Gracias por ver el video.